Valeria, Dila y Daniela se conocieron en primer año de carrera en el 2016. Su pasión por la ingeniería de alimentos, pero sobre todo la linda amistad que conservan, ha dado buenos frutos, entre ellos un proyecto que diseñaron juntas y que recibe el nombre de Banana Joe. Nuestro producto Banana Joe es una bebida en polvo de yogur a base de leche descremada. Además, es alta en proteína, es fuente de calcio y por su contenido de cáscaras de banana en polvo, también es fuente de fibra. El diseño de este producto ha sido único en el país. Actualmente no existe en el mercado costarricense un yogur en polvo. Además, otro componente que hace que esta bebida sea excepcional es que ayuda a prevenir el cáncer gástrico. Investigamos y nos dimos cuenta que Costa Rica tiene la segunda mortalidad más alta mundialmente de cáncer gástrico, por lo que decidimos que nuestro producto atacara esto y sirviera de prevención utilizando microorganismos especializados. También quisimos que tuvieran impacto al ambiente, entonces como Costa Rica es uno de los productores de banana más altos, tiene mucho su producto, muchas cáscaras de banana, entonces decidimos también incorporarlo en nuestro producto. Banana Joe fue un producto desarrollado para la competencia desarrollando soluciones para países en vías de desarrollo. Entonces es una propuesta muy significativa porque también no solo une la parte científica, sino las habilidades que tienen estos estudiantes para detectar las necesidades que tiene nuestra sociedad y buscar una solución tangible con su conocimiento técnico. Ese producto fue pensado en una población que tiene una problemática de salud. El cáncer gástrico es una situación que nos aqueja a nivel de salud pública. El diseño del producto fue desarrollado como parte de un concurso anual organizado por el Instituto de Tecnólogos de Alimentos de los Estados Unidos. Ahora, estas jóvenes se preparan para competir en Chicago junto a otros finalistas. La competencia se basa nada más en un diseño del producto, no en un desarrollo del producto como tal. Entonces uno escoge la población meta que quiere, a la cual le quiere contribuir, el país al que quiere que esté dirigido. Entonces por eso nosotras escogimos Costa Rica. Participar en este concurso ha sido un reto muy grande para nosotras. Nos hemos tenido que poner de acuerdo, trabajar, organizarnos en muchas cosas. Pero también creo que es una oportunidad increíble y un orgullo representar no solo a la universidad, sino también a Costa Rica en un concurso internacional de este calibre. En el caso de las participantes de Banana.io, este es nuestro último año de carrera y creo que es una excelente manera de finalizar con nuestra experiencia académica en la Universidad de Costa Rica. Junto a Banana.io hay tres proyectos más de la Universidad de Costa Rica que defenderán su propuesta junto a otras representaciones universitarias de diversos países. ¡Gracias!